Intoxicación es una obsesión Intoxicación es amor del pasado Una obsesión que no ves todo lo mismo Intoxicación eso es tiempo pasado No es amor que no ves todo lo malo No hay explicación, justificación Esto te envenena el corazón Alejarse siempre es lo mejor Para no perder mala razón Hay que darse cuenta de todo el daño Si eso no te puede estar causando No puede tomar el mando No puede volver a caer en su engaño Hora de avanzar, romper la cadena, dejar de lamentar Mereces amor y paz Sigue tu camino, sé que eres capaz Intoxicación es amor del pasado Una obsesión que no ves todo lo malo Intoxicación eso es tiempo pasado No es amor que no ves todo lo malo No es caso de susto me recupera toda la calma Que eso es lo mejor para el alma Laberinto de emociones borrando las ilusiones Evitando todas las tentaciones Ya sabes que no hay que volver a aguantar Elimina todo lo que te hace mal El antídoto está en tu interior Busca la fortaleza y el valor Intoxicación es amor del pasado Una obsesión que no ves todo lo malo Intoxicación eso es tiempo pasado No es amor que no ves todo lo malo Intoxicación es amor del pasado Una obsesión que no ves todo lo malo Intoxicación eso es tiempo pasado No es amor que no ves todo lo malo Intoxicación es una obsesión Intoxicación